Hoy tengo miedo porque vamos a hacer 24 horas en mi casa si ya se ve muy extremo Oye, parece, parece que no hay alguien, parece que no hay alguien ¿Se viene alguien? ¿Se viene alguien? ¿Se viene alguien? ¿Se viene alguien, chicos? ¿Se viene alguien? ya salió el circo bueno como les decía estamos respetando por hacerle 24 horas en mi casa pero bueno pero bueno vamos a hacer 24 horas en mi casa si ya se es muy extremado pero bueno chicos no voy a tener que hacer y luego se me llevan a la parcer no se puede poner por mi allá no entró yo tengo una vez intento entrar aquí chicos chicos vienen chicos vienen chicos voy a prender la linterna yo no tenía una tenía un lado que prendía más y otro que prendía menos ese se lo prendía más es la parpa chicos estoy muy asustado pero tenemos que estar 24 horas aquí o sea no lo puedo creer tenemos que estar 24 horas aquí o sea y tal vez aquí es con 24 horas no pero aquí tenemos bueno que es todo eso tenemos unos abrigos aquí tenemos abrigos tenemos una zapatilla tenemos una zapatilla si me da jajaja si te voy a dar una zapatilla me pongo una zapatilla y me voy a dar un zapatillo con un poquito otro es de un saco hay un guano me voy a dar un zapatillo voy a dar un acero me voy a dar un apetito un corte lo estoy esperando en contra voy a ver si no hay nadie si no hay nadie me voy a dar un granito uno vemg vamos a poner esto lentamente uau Jajajaja Chicos! Chicos no puedo creer No lo puedo creer Joder chicos 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 no puedo creer No puedo creer Tengo una buena palabra En el que hay otro hay un perro hay un perro hay un perro estamos aquí muy despacito hay un pollo hay un pollo para comer el refrigerador nada no hay nada sigamos sigamos como si fuera que no se que cosa vamos a... tengo que costumbre en mi casa voy a ver que ahora es que ahora es? son las... son las... son las... las 11 y 55 osea falta 5 minutos ya terminamos este reto porque ya me estaban de miedo hay televisión chicos hay televisión oh my god si se funcionaba la televisión bueno chicos es aquí el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo el video espero que no les haya gustado pero que les haya encantado este video ya saben si quieren más videos así como este no olviden suscribirse al canal darle like hasta la próxima chao 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 chao